Santander ganó 6.515 millones de euros en 2019 tras registrar en el cuarto trimestre el mayor beneficio atribuido de su historia, 2.783 millones, lo que supone un 35% más que en el mismo periodo de 2018. La fuerte generación de capital durante el ejercicio ha permitido al grupo cerrar el año con un ratio CT1 del 11,65%, 35 puntos básicos más que en 2018 y una calidad crediticia muy sólida que ha reducido la tasa de mora hasta el 3,32%. En resumen diría que ha sido un muy buen año para Santander, hemos cumplido los objetivos de crecimiento, de rentabilidad y fortalecimiento del balance. Los negocios globales de banca corporativa y de inversión, así como banca privada, gestión de activos y seguros, siguen creciendo y representan ya un 26% del beneficio ordinario del grupo. Además de la escala global, la diversificación geográfica sigue siendo otra fortaleza del Santander. Sudamérica volvió a crecer con fuerza y representa ya un 37% del beneficio ordinario del grupo. Norteamérica aportó un 16% y Europa un 47% gracias a la contención de costes y el mantenimiento de una rentabilidad del 10% pese al entorno de tipos de interés. Tenemos el objetivo de ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros y hacerlo de manera responsable, ganándonos la confianza de todos nuestros stakeholders. El banco tiene 144 millones de clientes, más que cualquier otro banco de Europa y América. Los clientes vinculados han aumentado un 9% hasta 21,6 millones y los clientes digitales crecieron hasta 37 millones. Las ventas realizadas con el móvil se duplicaron en los últimos 12 meses. Tenemos una estrategia clara que hemos acelerado, como dijimos hace un año, la ejecución y que tenemos gran confianza en el futuro. Como consecuencia de estos buenos resultados, el Consejo de Administración ha propuesto aumentar el dividendo en efectivo por acción con un segundo y último dividendo con cargo a 2019 de 0,13 euros por acción. El dividendo total para 2019 será de 0,23 euros por acción, de los cuales 0,20 euros serán en efectivo, un 3% más que en 2018. Gracias.